Bueno, empezamos con un video más y estamos aquí en el cementerio. Vamos a componer... Bueno, dirán las personas, eh, pero eso ya tiene rato, ustedes grabaron el video ya hace meses. No es cierto, el video quizás no sea del día, pero es reciente. Lo que pasa es que se tardaron un poco en hacerle la cruz. La cruz o la lápida se hace después de tres meses. Así es, ahí dice José Víctor, por si no lo sabían, aquí le vamos a dar una imagen de lo que ustedes van a... Pueden ver aquí, no sé, ¿quieren leerlo? No lo voy a leer yo, leanlo ustedes. Huevara, mira, huevara. Ay, huevara, huevara, digo yo. Es rápido, Víctor. Solo les diré que falleció el 21 del, ¿qué? De agosto. No, de... Marzo. Sí, 21. Sí, 21 de... ¿De cuándo? Mayo, mayo era de agosto. 21 de mayo de 2018. Nació el 6... Y nació el 6 de... De marzo. 2003. De mil del 48. De mil del 48. Imagínense ustedes cómo era en ese tiempo cuando él nomás nació, cómo era la comunidad, digámoslo así. Porque no pueden saber, él no nació aquí en la aldea. Y yéndonos al pasado, la gente pensaba que para este tiempo, que ya estamos, ¿qué? 2018, casi tocando el 2019. La gente pensaba que ya iban a haber carros voladores, que todo iba a estar más avanzado. ¿Cómo que se equivocó la gente? Aquí no pegaba, así solo. Este, ¿cómo se llama? Este, botan el agua y entonces vamos a ir a... Botan la arena. La arena. Y no nos vamos a tener agua. Ahora, pues yo voy a hacer la mesa. Solo, Kelvin, hay que conseguir un pedazo de bloc todavía. No sé. Ah, pero traeme una escobita o algo para... Quizá encontremos ahí una, no te ayudes. ¿Qué pasó? Hay que buscar un pedazo de... ¿Cómo se llama? Vamos a buscar un pedazo de bloc para completar. Lo que pasa es que solo trajimos uno nada más. Y la verdad que fue un completo error. Porque eran... Era uno completo y una mitad. Y solo trajimos uno completo. Entonces si lo partimos, esto va a quedar más. Por cierto, aquí tenemos a los muestros de nosotros. No de nosotros, sino de la familia. Nosotros. No, ahí va. No. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría solo para sostener la cruz. ¿Cómo están las demás? Tienen dos. Mira aquí el... Ah, sí. Pero mira ese... Donde ellos lo pusieron también solo tiene uno. Solo tiene uno, ¿verdad? Sí. Va, dejémoslo así. Uno, Kelvin. Ah, sí. Así, fíjate, Kelvin. Así lo vamos a hacer. Está bien, pero entonces sería solo la mitad. Vaya. Sí, está bonita. Y esa cruz está más grande, está más gruesa. Vémosle. Vémosle así, fíjate. Pasa bien. ¿Y en dónde lo van a poner? ¿En qué lado está? Aquí. ¿Ahí? Oh. ¿Por qué los pies están aquí? Se ponen en los pies. Vayan, vayan. Lo vamos a necesitar aquí, muchachos. Pero no se va a quebrar. No vas a quebrar, lo burro. Tranquilo, Loro, hombre. Dale, es una de mis sugerencias. ¿Por qué, Marca, vas a decir? Tranquilo. Marca pone al brinco cuando uno le dice algo. Ya le estoy sentado. Tranquilo, Loro. Si yo estoy, soy hombre, ¿qué me voy a hacer? Vamos a ver a las mujeres que fueron a traer agua. ¿Y aquí? ¿Para dónde van? Para el agua. ¿A dónde? Para allá del barco. ¿Y aquí, pues? Para la cara. Para la cara. Hasta ahí se puede también. Ellos querían ir a traer agua hasta allá, al otro lado de la calle. Como que están muy lejos. Cuando bien podían solo bajar allá. Y les voy a coger allá. Por eso les dije que ondas. O sea, porque iban para allá. Pero aquí hay también, así que. ¿Pero aquí no se puede pasar a ver? Sí, puedes. Agachar. ¿Pero para qué? Para no ir abajo, ¿ves? Agachar, ¿cómo se expresa el agua? ¿Es un zanjó? No. Esta es agua de lluvia nada más. ¿Cómo está hoy? Está hoy, vaya. Ajá, pero eso no está salado. ¿Cómo estaba lloviendo bastante? ¿Vaynor, con cuánto una caneca? Sí. ¿Qué? Con eso, más lleno, ¿ves? Media caneca. Esto pesa. ¿Por qué digo yo que se hace allá el agua? Porque hay como un mollo, ¿no? Y como esto es llano, entonces los ensos. En cambio, voy así porque tengo la pata de aquí. No, ya, ya, aquella cosa, ven. ¿Qué tiene? Hay un gran mollo. Hay mucha para los ensos y pica. Hay que pasar así como un rinito. ¿Por qué hay un mollo? Pero ¿por qué no les cerraba? O sea, aquí vienen un montón de muertos. Ah, ¿por qué no los cerramos? Yo porque no puedo. Vaya. No, pero o sea, aquí mira, don Chico. Tiene sus vacas. A él no le molesta pasar por ahí. Es que él tiene, le vaya a ver. Pero para allá hay otra gran poza también. Dejo que estar ahí. Sí, pero decime, no, pues, ¿por qué don Chico lo va a arreglar? Acaso que las vacas dicen, ah, yo no me quiero mojar o algo así. No, pero que moerlos, pues. Para ellos no mojarse. Es un trabajo grande. Y en primera van a tener que cargar, pues, una camionada de arena. O piedra o tierra, lo que sea. Y les va a salir caro. Y lleva mucho trabajo. Ahora, si se reunieran todas las personas para ayudar, entonces quizás sería bastante fácil. El problema es que nadie va a decir, va, está bien, yo voy a llegar ese día ahí a echar la mano. Nadie va a decir así. Entonces uno queda así, pues, no hace nada. Y si una sola persona lo hace, todos lo usan. Entonces queda uno así como que, ni moque yo lo puse y ellos nada más lo van a usar. O sea, como ni me ayudaron en amenear una piedra. ¿Qué cobre me pasa? Va, entonces ese es el problema. Ellos no lo hacen por la misma razón que no lo hace el boss, que no lo hago yo, que no lo hace el yaki. Aunque no lo hace como se llama. Además, realmente no es un gran problema. A mí me da miedo pasar a él. A mí no. A mí no. O sea, que Marcos es arbañil. Sí, de arbañil. Fúzica. Él va a ser bien chupado. Eso es mentira. O chavo, ¿por qué los arbañiles tienen fama de que les gusta el guaype? Eso es mentira. Chavo, el papá de Kelly hasta la cara. El bolo tiene, va. Se mua. No, pero mi papá no toma. Ah, pero sí tomaba. No tomaba. Ahí está. Le quedó de una... Hasta aquí, mira, porque a los bolos se mira así como que le brilla aquí un pedazo. Él hasta eso tiene. Por tanto, la cerveza. Para que no tomaba, pero se arrepintió. Ah, hoy eres cristiano. No. Ah. Simplemente no es cristiano, no es nada, pero mi papá sí cree en Dios y dejó eso. Ah. Eso es bueno, Kelly. ¿Cómo se llama? Porque él se estaba haciendo daño. Se hacía daño él y la verdad nos hacía daño a nosotros porque era bien loco. Es que él se dio cuenta de que su realidad no era buena. Ajá. Y ya no lo va. Entonces es mejor. Tiene nueve años de que ya no lo va. Ya no lo va. Agarró otro vicio, peor. ¿Qué vio? Ahorita nada más compra números. Júganme, narito. Ahorita están jugando números. Vaya, pero prefiero mil veces que andes jugando números que que no llegue. Kelvin, por todo hay piedra en él, va. Bien, es para fundir. Y para chale y ahí vamos a agarrar un poquito. Sí, porque eso se selecciona. No es mucho. O sea, que si Marco va a hacer albañil, no va a tomar. Cosi, ¿por qué tan cierto es lo que los albañiles toman el día? La mayoría. La mayoría son bien bolos. Bien, porque yo me recuerdo que ahí andaba uno de esos que hicieron esa... Ese proyecto de la calle. Agarró la cerveza así, mira. La agarró así. Esto de aquí, aquí le quedó la cerveza, mira. La agarra. Diatrago, vos. No, no es que sean diatrago o buenos para tomar, sino que simplemente son borrachos. O sea, la sociedad califica a los albañiles como borrachos. Porque tienen fama de que todos los albañiles toman. Cierto, hay algunos que no toman o nunca tomaron su trabajo normal, pero como la mayoría toma, o sea, ah, toman. O sea, la gente lo toma así, aunque realmente no todos son así. No todos los hombres somos iguales. No, bueno, no somos iguales. Bueno, yo no tomo. Pero, mira, los albañiles con los que yo trabajé una vez de ayudante eran cuatro, todos tomaban. O sea, ley, uno dice, albañiles tomo. No, yo no tomé. Yo no tomé. Trabajé seis meses con ellos en la capital, nadie me miraba, ni mi papá ni mi mamá. Mi papá es de los ocho años. Pero no, pero no tomé. Pero así ya la has probado por curiosidad nomás. Sí, no digo que no. Dos veces he probado en toda mi vida. Dos veces he probado cerveza o alcohol, podríamos decirle, licor, lo que sea. Dos veces para 21 años es, puchica, o sea, tomé una vez a cada 11 años. No, cada 10 años y medio. Cambio marco, cada fin de semana se pone sus chelitas ahí con doña Elena. No, la no voy a tomar nomás. Ahí es la nueva. Con un ceviche. Un ceviche sí es bien rico. Así es, chiquísimo. A mí me gustó desde que ya está en el hogar. El chiqui no lo voy a hacer. Yo le vi. No lo vayan a hacer bien aguado. Hijo Kelvin. Ya estuvo esto. Chavo chiqui. Esto morito. Ahí es chavo. Echa agua, me vieron, yo iba a echar el cuento. Al chiqui le digo, chavo, un hecho. Un gran empujo de agua y ven y a la boca. Kelvin, ¿tenés muertos aquí? Sí. ¿Quién es? ¿Está su abuelita? No, solo mi abuelito, un mitillo y dos primitos chiquitos. Por allá están. Vamos a ir un vueltazo aquí conociendo a los muertos. Digo, conociendo los panteones. ¿Quién es tu abuelo? Mi abuelo, mis dos tíos, mi otro abuelo. Y otro, una prima y un primo. Y otra prima y otro primo. Yo aquí tengo enterrado a mi abuelo. Y otro tío. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós, nos vemos en el siguiente video. Ahí siempre visiten.